Seguimos estudiando los ángulos de Euler y en este caso vamos a tratar de calcular los mismos, supuestamente que se conocen los valores de la matriz de cambio de orientación. Supuestamente conocemos los matriz de cambio de orientación de 3x3, R11, R12, R13, R21, R22, R23 y tercera fila, R31, R32, R33. Entonces, el objetivo ahora es calcular los tres valores alfa, beta, gamma. En concreto lo vamos a realizar para esta estructura de matriz que tenemos aquí, resultado del vídeo anterior, en el cual hemos aplicado la secuencia de giro zxz con sus correspondientes ángulos alfa, beta, gamma sobre estos ejes. Bien, para ello, antes de nada, una pequeña observación, y es que para obtener todas las posibles soluciones hay que estudiar los cuatro cuadrantes en el espacio, para obtener todos los posibles valores de ángulos entre 0 y 2pi. Observamos que en el primer y segundo cuadrante el seno es positivo y en el tercero y cuarto el seno es negativo, mientras que en el uno y el cuarto el coseno es positivo, en el dos y el tres el coseno es negativo. Por lo tanto, hay que tratar de especificar soluciones que impliquen al seno y al coseno para así obtener todo el rango de soluciones en los cuatro cuadrantes. Bien, para obtener la solución, nos fijamos en la estructura de esta matriz, en concreto, vamos a coger las componentes más sencillas, que son la tercera columna, tercera fila, y podríamos calcular beta directamente a través del arco coseno, pero como acabo de decir, hay que especificar directamente, para determinar todos los posibles valores entre 0 y 2pi, valores del seno y del coseno. Bien, si operamos un poco, nos damos cuenta que si elevamos esta componente r31 al cuadrado más, y la sumamos a esta otra, r32 al cuadrado, vamos a hacerlo, r31 al cuadrado, lo que obtenemos es seno de beta al cuadrado, seno de gamma al cuadrado, y más seno de beta al cuadrado, coseno de gamma al cuadrado. Sacamos el factor común seno de gamma al cuadrado, y lo que obtenemos es seno de gamma al cuadrado, más coseno de gamma al cuadrado. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es 1, y lo que nos queda es seno de beta al cuadrado. Es decir, de aquí, de esa operación matemática, podemos despejar el seno de beta, pero... Vamos a seguir aquí. Tenemos dos posibles soluciones. Una que es la raíz cuadrada positiva de r31 al cuadrado, más r32 al cuadrado. Y la otra solución es esa raíz cuadrada, r31 al cuadrado, más r32 al cuadrado. Bien, pues vamos a estudiar la primera solución. Para seno de beta, la raíz cuadrada positiva, r31 al cuadrado, más r32 al cuadrado, lo que estamos cogiendo es valores de beta positivo. Eso quiere decir que beta estamos trabajando en el cuadrante 1 y 2, es decir, entre 0 y 180 o pi grados. En ese caso, lo que vamos a ver es que ya tenemos el seno de beta y el coseno de beta es r33. Por lo tanto, calculamos la tangente de beta, dividiendo el seno entre el coseno, es decir, raíz cuadrada positiva de r31 al cuadrado, más r32 al cuadrado, dividido entre el coseno, que es r33. Es decir, dicho de otra forma, beta no es más que el arco tangente, o tangente a la menos 1, de raíz cuadrada positiva de r31 al cuadrado, más r32 al cuadrado, y el denominador r33. Voy a marcarlo. Y con eso tendríamos determinado el valor de beta, en ese primer caso, para senos positivos. Vamos a calcular ahora, por ejemplo, gamma. Si nos fijamos, gamma, si dividimos esta componente de r31, dividido entre r32, r31 entre r32, lo que tenemos es seno de beta, seno de gamma, dividido entre seno de beta, coseno de gamma, seno de beta es positivos, ambos se nos van, y lo que nos queda es justamente la tangente de gamma. Por lo tanto, despejamos gamma, y lo que nos queda es el arco tangente de r31 dividido entre r32. Enmarcamos esta solución, que me da el tercer ángulo de Euler. Ya tenemos calculado beta, el segundo ángulo de Euler, y el tercero. Nos seguimos fijando en la estructura de esta matriz, y ahora vamos a buscar en esta componente r13 y r23. Y dividimos r13 entre r23, y lo que nos queda, r13 entre r23 es seno de alfa, seno de beta, y menos coseno de alfa, seno de beta. Los senos de beta positivos se nos van, y de aquí directamente despejo, voy a hacerlo directamente, y me queda que alfa es el arco tangente de r13 dividido entre menos r23. Enmarco esta solución, que es el primer ángulo de Euler, que me faltaba de calcular. Ya tengo por lo tanto determinados alfa, beta y gamma, conocidos las nueve componentes de la matriz. Pero eso sí, tomando soluciones de betas entre cero y pi. Vamos a proceder ahora, tomando soluciones de betas, seno de beta negativo. Para seno de beta es igual a menos la raíz cuadrada de, hemos dicho, de r31 cuadrado más r32 cuadrado. En este caso, beta va a pertenecer a senos negativos, tercer y cuatro cuadrante, o lo que es lo mismo, entre pi y 2 pi. O dicho de otra forma, entre menos pi y cero grados. ¿Cómo me quedaría? Pues en este caso, las soluciones, si seno de beta es negativo y el coseno es r33, lo que me queda es que beta es igual al arco tangente de numerador negativo, negativo, raíz cuadrada de r31 cuadrado más r32 cuadrado y el denominador r33. Enmarco la solución. Ahora lo que voy a hacer es volver a calcular ahora gamma y alfa con el mismo método. Si divido esta componente entre esta con senos negativos, ¿qué me queda? Pues con senos negativos me quedará que r31 negativo dividido entre r32 me va a quedar seno negativo, seno de beta, seno de gamma y seno de beta coseno de gamma. Me queda la tangente de gamma, ya directamente lo opero y me queda que gamma es la tangente de la menos 1. Bueno, en algunos libros pone arco tangente de menos r31 dividido entre menos r32. Enmarco la solución. Y ahora procediendo de la misma forma, me quedaría que si divido r13 menos r13 negativo el seno dividido entre, en este caso seno negativo se va con este menos r23, me queda seno de alfa, seno de beta, seno de beta negativo, repito, y menos coseno de alfa seno de beta negativo. Y lo que nos queda es, de aquí de espejo, que alfa es el arco tangente, o la tangente a la menos 1, de menos r13 dividido entre r23. Enmarco esta solución, que junto con las otras dos, me determina los tres ángulos de Buhler alfa, beta, gamma, cuando el seno de beta es negativo. Por lo tanto, destaco un detalle, y es que vemos que tenemos varias soluciones que hay que considerar a partir de los datos numéricos de esa matriz de cambio de orientación. Por finalizar, ya para finalizar, destacar que a nivel de programación, para calcular el arco tangente, dado su seno y su coseno, existe la función ATAN2. Atan2, en la cual damos el valor del seno y de su coseno. La función normal es ATAN, o tangente, en la cual damos un valor numérico que es el cociente entre el seno y el coseno. Bueno, por lo tanto, la que deberíamos utilizar, en nuestro caso, a nivel de programación, es la función matemática, TAN2 que están en todas las librerías, o la gran mayoría, de lenguajes de programación en alguna librería matemática. A modo de ejemplo, lo que hacemos es, en este caso, calcular el valor de gamma, sin más que, aplicando el arco tangente, vamos a coger este en valor, ATAN2, y lo que hacemos es expresar el seno, menos R3,1, y el coseno es negativo, menos R3,2. Bien, pues con eso daríamos por concluido el cálculo de los tres ángulos de Euler a partir de la matriz de cambio de orientación. Eso es todo, gracias.